Ya todos los rumberos de ahora Ya todos los rumberos de ahora Acordaron el tambor sonar Para que puedan escuchar la rumba Y más suave poderla armonizar Cuando suene tu favor Responde el coro Sonaremos el tambor Sonaremos el tambor Sonaremos el tambor Sonaremos el tambor Sonaremos los cueros Sonaremos el tambor Sonaremos el tambor Sonaremos el tambor Y le digo a Monti vos a vos Sonaremos el tambor Allí morere mi tambor Sonaremos el tambor Suenalo, 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 suenalo Sonaremos el tambor Sonaremos el tambor Sonaremos el tambor Los rumberos de ahora suenan tambor Sonaremos el tambor Y los rumberos de ahora rompen bocón ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cállate, chile, changó! ¡Vamos! ¡Rómpelo! ¡El duelo siempre está mal! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!